Música Hola, bienvenidos a nuestro canal, aquí estamos otra vez, dándoles sus recetitas. Muchas gracias por mirarnos y aquí está mi hija que les va a hacer ahora una receta muy buena. Aquí les va a hacer una receta para esta temporada. Les va a hacer unos pies de camote bien buenos, bien sabrosos para que los hagan para estas fiestas que se van a venir. Aquí ella les va a decir qué va a hacer. Les dijimos el otro día que les íbamos a hacer unos pies de camote o de calabaza y hoy vamos a hacer unos de camote muy ricos. A ver, a ver si les gusta. A ver, ahora sí, diles ahí qué es lo que vas a ocupar y yo aquí nomás estoy ahorita de mirón, ahora me tocó mirar nomás. Bueno, gracias. Y mírame pues. Bueno, los ingredientes que vamos a usar es por supuesto el camote, así lo compramos crudo y lo vamos a cocer. Y limón, o si tienen extracto de limón, pues pueden usarlo. Necesitamos vainilla, azúcar, canela, especies de calabaza, el pumpkin pie spice que le dicen y el nutmeg, la mantequilla, leche evaporada. Este es el pie crust que vamos a usar para ponerlo abajo del relleno. Bueno, ustedes pueden comprar de cualquiera marca que ustedes gusten y la pueden hacer también si ustedes quieren, la pueden preparar por ustedes mismas. Pero pues es más fácil ya comprarlas preparadas como ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer, ya lavamos nuestro camote, entonces le vamos a quitar las puntitas, así, y los vamos a cortar en pedacitos. Así, los cortan en pedacitos para coserlos. Vamos a necesitar como unas 4 a 5 libras. Así en pedacitos, se cocina más rápido, lo vamos a cocinar en agua como por unos 20 a 30 minutos, hasta que ya ustedes vean que está bien suavecito. Ok, aquí tenemos un molde, vamos a necesitar molde, 2 moldes para, salen 2 moldes de esta receta. Entonces, este es el pie, el que viene aquí, el pie crust. Aquí vienen 2 en la cajita, así que es exactamente pues lo que vamos a necesitar. Entonces, lo vamos a desenrollar, aquí poco a poquito, y lo vamos a poner aquí en el plato. Entonces, ustedes lo emparejan, que quede bien alrededor, así, le aplastan un poquito. Aquí vemos que quedó más o menos bien. Aquí lo vamos a arreglar. Miren, ya que está bien suavecito su camote, como pueden ver, miren que suavecito está. Entonces, lo vamos a quitar de la lumbre, y le vamos a tirar el agua caliente, con mucho cuidadito, que no se vayan a quemar. Ya que le tiren el agua, lo vamos a dejar enfriar un poquito, porque lo tenemos que pelar y hacerlo puré. Si ustedes van deprisa, le pueden poner poquita agua fría, unas 2, 3 veces, para que se infrie. Ahí, por un ladito del camote, le ponen el agua fría. Y si no están deprisa, pues ahí lo dejen que se infrie, y luego ya lo pueden pelar más fácil. Se pela muy fácil ya cuando está cocidito. Pueden cocerlo un día antes, y hacer el puré un día antes, y otro día bien fácil, lo van a mezclar todo. Así que miren, los vamos a pelar, y luego lo vamos a hacer puré. Vamos a ocupar como 3 cuartos de taza de mantequilla. Esta vamos a ocupar una, como una barrita y media, pero la vamos a derretir para usarla. Aquí la vamos a poner a derretir en esta tacita. La vamos a poner en el microondas por un ratito, unos cuantos segundos, nada más, a que se derrita. Ok, aquí tenemos todos los ingredientes. Vamos a mezclar 4 huevos. Nomás los mezclamos un poquito, y le vamos a ir añadiendo los demás ingredientes. Y aquí tenemos una taza y un cuarto de azúcar. Le vamos a poner 2 cucharadas de canela molida. Y 2 cucharadas de la especie de calabaza, que viene siendo el pumpkin spice. Y media cucharadita de nuez noscada, el nutmeg. Y 3 cuartos de taza de mantequilla derretida. Entonces vamos a mezclar todo, y luego le vamos a añadir el camote. Miren, ya que vean que se deshizo bien el azúcar y que está todo bien mezclado, miren, cambió un poquito ya el color con las especies. Entonces le vamos a poner 4 tazas del puré de camote, que ya tiene que estar frillito, ¿verdad? Por eso si lo preparan un día antes el camote, es mejor. Así que vamos a irle poniendo 4 tazas del camote. Y ahora le vamos a poner una cucharadita de vainilla. Y le vamos a exprimir el jugo de un limón. Si ustedes tienen extracto de limón, pueden usar una cucharadita. Entonces ahora sí vamos a mezclar muy bien, para poderlo poner en los moldes. Ok, ya mezclamos todo muy bien aquí, los ingredientes. Entonces vamos a llenar aquí los moldes con el pie que ya tiene abajo. Lo vamos a compartir en dos. Les alcanza muy bien la receta para dos. Así que antes de todo esto, acuérdense de que su horno tiene que estar precalentado a 425 grados. Este lo pueden llenar bien su molde y queda bien, porque no, este no se infla. Bueno, aquí están ya sus pies. Oh, algo muy importante que no se les debe de olvidar, es ponerle en las orillas un poquito, envolverlas en papel de aluminio, para que no se les quemen, porque si las dejan así, se les puede quemar. Entonces aquí, miren, los vamos envolviendo toda la orillita. Con el papel, miren, tiene que quedar todo en la orilla bien cubierta. ¿Cómo ves ese secreto, verdad? Mmm, queda bien. Qué bueno que dio el secreto, porque mucha gente no quiere dar los secretos. Muy cierto. Sí. Los vamos a poner por 15 minutos nada más. Después de 15 minutos, le vamos a bajar la temperatura a 350, y los vamos a dejar como unos 40 minutos más. Pero por ahorita, 15 minutos nada más a 425. Después de 15 minutos, le bajé a 350. Y aquí lo vamos a dejar como 40 minutos. Ok, ya tiene 45 minutos a 350. Entonces ahorita, los vamos a chequear, a ver si ya están. Para ver si ya están, le vamos a insertar un cuchillito a la mitad. Si ya sale limpio, es que ya están. Aquí sacamos ya los pies. Los vamos a dejar enfriar. Para poderlos cortar, los tienen que dejar que se infrían, y luego ya los pueden cortar. Que estén tibiecitos por lo menos. Les vamos a ir quitando el papelito, poco a poco. Pueden esperar a que se enfríen, o pueden quitárselo mientras está calientito. Ahí como ustedes gusten. Bueno, aquí están ya sus pastelitos. Miren qué deliciosos salieron. Lo pueden servir así, o con su cremita arriba de whipped cream. Miren qué buenos se ven, y pues ojalá que les gusten y los preparen. Y aquí mi mamá va a probar un pedazo a ver que den el visto bueno. Recuerden que tienen que dejarlos enfriar antes de cortarlos. Miren qué rico salió. Miren su pan aquí. Pues a mi mamá no le gusta la crema esta, la whipped cream, pero ustedes le ponen, sale muy buena. Y a ver, aquí mi mamá va a probar. A ver. Vamos a probar. A ver, vamos a ver. Salió muy bueno. Está bien bueno, bien rico. Sí, para que lo preparen y así que, pues si ustedes cocen su camote un día antes y otro día nomás mezclan todo y los meten al horno y bien facilito su postre. Y bien delicioso también. Sí, están bien sabrosos, quedan bien sabrosos ahora que van a venir las fiestas. Bueno, y ahora ya es todo por hoy y pues ahí si les gusta, nos dan una manita para arriba y esperamos que los cocinen, que hagan, para que vean qué sabrosos, qué buenos salen y verán, están muy buenos, muy ricos. Y pues es todo por mi parte, porque yo no hiciera nada, pues muchas gracias por mirarnos, que Dios los cuide, los proteja y los acompañe. Y cuídense cuando anden en la calle, porque ahorita está feo en la calle. Bueno, bye. Bueno, muchas gracias por mirarnos, como dice mi mamá, y nos vemos la próxima. Bye. Bye. A ver, mamá, hay que seguir comiendo. Cómete tu panecito. Mmm, el dulcecito sí le gusta mucho a mi mamá. Bien sabroso. Y ahorita nos vamos a cortar otro pedacito para seguir comiendo. Música 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 Música